¡Mira! ¡Falta! ¡Falta! ¡Fuego! ¡Ave, Santi! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Undos! ¡Ey! ¡Ey! Anza la mano bien alto! ¡Alza la mano bien alto! ¡Un! ¡Dos! Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tes! ¡Ey! 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 ¡Um! ¡Ey! 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 «¡Ahí, vuestras! Ipala! Alba! ¡Vanda! Les devuelvo los veinte mil, ustedes son jurados, les devuelvo los veinte mil, les devuelvo los veinte mil.